Hola, feliz día para todos y todas y hoy nos habla el amado Arcángel Jofiel. Esta semana está bien interesante porque es una semana de nuevos comienzos y de expansión y lo que están haciendo, por lo que siento y me cuentan esos angelitos, es conectándonos con frecuencias y con tareas que nos permitan conectar con esa abundancia práctica y esa prosperidad en cada aspecto de la existencia. Hoy nos habla el amado Arcángel Jofiel diciéndonos que es muy importante que observemos nuestras compañías, los seres con los que compartimos y nos relacionamos, no para que los discriminemos, sino para que identifiquemos el nivel energético que esos seres con los que compartimos expresan, precisamente porque la energía se comparte, entonces en la medida que nosotros compartimos con seres positivos, esa energía se impregna en nuestro campo áurico y nos impulsa a que seamos más positivos, pero si lo que nosotros hacemos es relacionarnos con seres que son agresivos o seres que son malhumorados o seres que son negativos o cualquier frecuencia vibracional baja, lo que vamos a hacer es contaminar nuestro campo áurico inconscientemente y de esa manera bajar nuestra frecuencia. Cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia lo que ocurre es que no podemos conectar con esos niveles de creación y de magia con los que necesitamos resonar para que podamos manifestar esos sueños, deseos y anhelos. Como a partir de este 24 de abril inicia la gran expansión galáctica en torno a la energía de la abundancia, la prosperidad y el dinero, al poder concretar eso que hemos venido trabajando es necesario, sí o sí que nos relacionemos casi que únicamente con seres en frecuencias vibracionales muy positivas. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!